Mira, sobre lo de la devolución del IVA, lo puede ver Raquel Buenrostro, hoy mismo. Yo le doy la lista de lo que yo tengo que investigar. Y de la amnistía sí creo que vale la pena que el secretario de Gobernación y el subsecretario aquí presenten, den a conocer un informe de cómo vamos para que se dé a conocer cuántos han obtenido su libertad, que se vuelva a dar a conocer cuáles son los criterios para dejar en libertad a reclusos, lo que tiene que ver con la edad, lo que tiene que ver… Con la enfermedad también. Con la enfermedad, sí, y reactivar este mecanismo. Porque pueden haber en efecto estas disposiciones, pero se cae en inercias o la burocracia no permite que se lleven a cabo estos propósitos y estar informando.